Sí, en 14 tenemos un pronóstico de nevada, ya de acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional, ya lo ha pronosticado de acuerdo porque hubo mucha lluvia, entonces casi, casi estoy seguro que en 14 va a nevar, ya estamos trabajando con el ayuntamiento, con el alcalde, ya tuvimos una reunión, ya el gobernador nos instruyó para tener una colaboración con ellos, empezar a entregar apoyos, ya sea cobijas, colchonetas, empezar a trabajar con las personas en situación de calle, recordemos también que ahí hay mucho turista, hay que estar trabajando también con las recomendaciones para todos y cada uno de ellos. Gracias.